Hola, este es el video tutorial para estudiantes y como ellos deben realizar la activación de su código. Lo primero que vamos a hacer es ir a www.mixmilaneducationeverywhere.com, luego hacemos clic en login, ingresaremos nuestro usuario y nuestra contraseña. Y desde aquí el estudiante podrá hacer la activación del código a través de la esquina superior derecha o el centro de la página. Una vez hagamos clic allí, vamos a colocar o utilizar el código enviado al correo institucional desde logística arroba colomboamericano.ed.com. Una vez ingresemos los números y las letras que le corresponden, haremos clic en activar código y de esta forma tendremos exitosamente nuestro material activado en nuestra cuenta. Muchas gracias.